Hola, hola, ¿cómo están? Se ha conocido una noticia en las últimas horas que es compleja, es compleja de todo punto de vista y a pesar de que ya no es funcionario institucional, fue jefe de la octava zona de carabineros, entonces uno espera que los altos oficiales en retiro de carabineros sean, claro, no ejemplos de virtud, no tiene sentido en su carrera profesional, sí, por supuesto, pero una vez que pasan a retiro también uno espera que sean personas que den el ejemplo y el ejemplo, lamentablemente, que está dando con el accidente de tránsito que protagoniza el general Luis Humérez no es muy bueno, aquí está, vamos a agregar al escenario esta información que traen los medios de comunicación de nuestra zona, básicamente. Seguramente van a tener llamadas en otros medios a nivel nacional, ¿qué dice? Por ejemplo, sabes.cl, aquí está, dice, y ahí está la fotografía, en estado de ebriedad y sin licencia, ex general, jefe de la octava zona de carabineros, chocó con semáforo en Concepción. Nota de María Ruiz, escrita hace poquito rato, el ex general en retiro, jefe de la octava zona de carabineros, Luis Humérez, protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Concepción, chocó en estado de ebriedad con un semáforo en la intersección de Avenida O'Higgins con Padre Hurtado, ahí abajo, cerca del gobierno regional, cerca de la medianoche de este domingo. De acuerdo a la información policial, Humérez impactó con un semáforo en la mencionada intersección y hasta ese lugar concurrió personal de carabineros a fin de verificar lo ocurrido, eso estaba muy cerquita de la primera comisaría de Concepción, un par de cuadras. En el sitio del suceso, el general se le indicó a los uniformados que él estuvo involucrado en lo sucedido, indicó que se trasladaba solo y que mientras conducía su vehículo se le habría salido un neumático. Posterior a ello y según su relato, perdió el control colisionando con un semáforo. Este último terminó con daños en su base, mientras que el vehículo resultó dañado en el costado derecho del tapabarros. A causa de lo anterior se procedió a su detención. El carabineros le aplicó el intoxilizer, arrojando 1.25 gramos de alcohol por litro a la sangre. Además de lo anterior, el otro era jefe de la octava zona, tenía la documentación del vehículo vencida y no aportaba licencia de conducir. Entonces, claro, insisto, ¿cómo decirlo para que no suene tan feo? Es un accidente, gracias a Dios no hubo más personas lesionadas, pero esto pudo haber sido gravísimo, gravísimo. Una persona que maneja un vehículo motorizado con 1.25 gramos de alcohol en la sangre está definitivamente, derechamente ebrio y evidentemente no puede darle control mínimo a su vehículo. Entonces, esta situación que es grave ya para un ciudadano común y corriente, para mí o para cualquier civil, me parece que es más complejo o es más reprochable, si me lo permiten, al tratarse de un ex jefe de la octava zona de carabineros. Una persona que, insisto, uno no pretende que sea un ejemplo de virtud, un santo, digamos, pero al menos respetar las leyes. En fin. También lo trae esto Bio Bio Chile, dice, ebrio y sin documentos, ex jefe de la octava zona de carabineros protagoniza accidentes de tránsito, esta nota de Felipe Díaz, quien hasta noviembre del año 2020 fungió como máxima autoridad de carabineros aquí en la región del Bio Bio, el general Retiro, Luis Sumérez Aguilera, protagonizó un accidente de tránsito de la ciudad de Concepción. Fueron funcionarios de la propia institución quienes se dirigieron a la zona, quienes los detuvieron por conducir en estado de debilidad tras chocar un semáforo mientras mantenía 1,25 grados de alcohol por litro en la sangre. El general Retiro no aportaba su licencia a conducir y su SUV, será su vehículo, marca Jeep, que conducía, no tenía papeles al día. El general Retiro de Carabineros de Chile, Luis Sumérez Aguilera, protagonizó un accidente de tránsito a la ciudad de Concepción, región del Bio Bio, durante la noche de este sábado. Entiendo que fue la noche del... sí, puede ser, fin de semana. No sé si es sábado o domingo, debe ser domingo, eh. Cerca de la medianoche este domingo, pero no fue anoche, tiene que haber sido la medianoche del domingo pasado, o sea, del sábado para domingo, digamos. El otro era jefe de la octava zona de Carabineros Bio Bio, cargo que ostentó hasta cuando fue llamado a retiro el 2020, conducía su vehículo en estado de ebriedad al momento de los hechos. En concreto, Humérez impactó su Cherokee Oberland con un semáforo en la intersección de avenida O'Higgins con Padre Hurtado. Hasta ese lugar se trasladó una patrulla a la primera comisaria de Carabineros de Concepción a verificar lo ocurrido, preocupatándose que el protagonista era quien hasta noviembre del 2020 era el jefe de la octava zona Bio Bio. Según pudo conocer la radio, el general en retiro tenía la documentación vencida, mientras que no portaba su licencia a conducir al momento en que le fue solicitada. Sobre las causas, el propio Humérez explicó a los funcionarios policiales que perdió el control de su vehículo porque se le habría salido una rueda. En consecuencia, terminó chocando la base del semáforo que resultó con daños al igual que el tapabarro del costado derecho de su auto. Puede que incluso, si es que se le salió la rueda, haya sido lo mejor que se imaginan. Si iba en esa dirección, probablemente iba a tomar hacia Chihuayante y en la ruta para allá con 1,25 de alcohol en la sangre hubiera sido muy, muy complicado. En el lugar, los carabineros aplicaron el procedimiento rigor y gracias a una prueba respiratoria de intoxilácer, constatándose que Humérez Aguilera mantenía 1,25 grados de alcohol en la sangre. En ese contexto, el otro ramandamás de carabineros del Bio Bio fue conducido en calidad de detenido hasta el Hospital Regional de Concepción a la espera de las instrucciones del Ministerio Público. ¿Qué hubiera pasado con él? Mire, entendiendo cómo funciona la normativa, él probablemente va a querer libertad y citado a la fiscalía o a policía local, no lo sé. Va a depender por qué delito finalmente el fiscal, va a depender del delito que haya configurado el fiscal. Pero como aquí no hay daños a personas, no hay daños a terceros, solo a un poste o un semáforo, la verdad es que lo más probable es que quede libertad y citado al tribunal. Es así como funciona nuestra normativa. Ahora, si queda para ser formalizado, bueno, bueno, ahí tendrá que enfrentar los tribunales de justicia. Bien, les queríamos contar esa información del ex jefe de la octava zona de carabineros que lamentablemente colisiona su vehículo en estado de debilidad y sin documentos al día. Insisto, uno no pretende que sean ejemplos de virtud los ex oficiales de carabineros, pero al menos tienen que cumplir la ley, como todos los chilenos, lo mínimo que se les pide a cualquier chileno, más especialmente quienes durante años estuvieron exigiendo el cumplimiento de la ley a sus conciudadanos. Somos Sala de Prensa, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, puedes también colaborar en www.saladeprensa.cl.colabora. Que tengan buenas jornadas de día lunes 8 de julio. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao.